Mi soledad Mi soledad Entre paredes y sol Princesa de un cuento de hadas Lo quiero que sea Decide que fueras la reina de mi realidad Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta de un cariño De tu fuerza y dar Tu vida es tan cercana Quiero que hagan dos caminos Quiero que tomes tú conmigo Y este destino no saldrá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino a atrás Olvidarte amor Nunca Hoy me pides mi último beso en la boca Que te olvides que tal vez me vuelva loca Te despides y sigues que me duele poco Si sintieras mi dolor Estarías loco Pero sabes lo que siento Que ya duele hace mis besos Cada vez que tú lo quieras Sabes que no puedo Que olvidarte es imposible Y más allá de lo imposible Tengo acostumbrado el cuerpo Maldito egoísta No me dejes sin tus besos Ay no te alejes de mi vista No me olvides Que me pierdo Cambiarías Nunca niegues Que te amo Mírame de frente y dime ¿Qué hice que me duele tanto? Mira el cielo y tú entieras Que la alegría Que ilumine el día Se ha congelado ¿Por qué no te tengo? Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos felices Y hoy la princesa Solo me acompaña En el silencio De mi habitación Imagínate que paso De la risa llanto Ya se oye Que en la vida Había llorado un bonito Imagina que me pediría La soledad Antes que fueras pidiendo Que te vuelva Dime que la lluvia Ha caído por error Y que ya no hay tiempo Para poderme explicar Que no sientes frío Aunque yo te vea temblar Voy a hacerme loco Porque te espero Otro amor Dime que me quieras Que pronto volverás Aunque no sea cierto También fingiré esperar Más Dame la vida Con un juramento en vano Que me pides Que haga mil Tres meses Tantas malas Que me duele Que lluvia Que me duele la vida Esa brisa tan fría Que congela Has llegado Que tienes otro amor Y me engaño Nunca, nunca, nunca Niegues que yo te amo Has llegado Que tienes otro amor Y me engaño Nunca, nunca Niegues que Yo te amo Hoy estoy yo con la candela Que quema Que volví Mua Mix, bailando Uno, dos y tres